Muy buenas tardes a todos y todas los catamarqueños y catamarqueños. Querido Raúl, una alegría enorme estar hoy acá acompañando lo que es un símbolo. Dentro de un ratito vamos a estar acompañando lo que es un símbolo de la cultura popular argentina. Una de las fiestas más importantes de nuestro país que es la fiesta del poncho. Aquí en Catamarca sabemos que del país y del exterior viene mucha gente a recorrerla, a visitarla. Es uno de los motores de alguna manera del turismo que empieza a crecer y a consolidarse como otra industria en Catamarca. Pero aprovechamos también para venir a trabajar hoy poniendo en marcha programas de trabajo juntos. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia, el ministerio de economía y los ministerios productivos de la provincia de Catamarca. Catamarca en aportes no reintegrables para riego, para ganadería, para biotecnología en lo que tiene que ver con la mejora en la producción de la ganadería. En aportes no reintegrables para distintos sectores productivos de la provincia y también en línea de crédito. Hasta acá veníamos con un programa de crédito productivo para las pymes catamarquenias por mil millones de pesos. Ya ocuparon 850 millones de pesos, tasa subsidiaria a la nación provincia y hemos agregado mil millones de pesos más para que más pymes catamarquenias puedan seguir produciendo y puedan seguir generando trabajo. Esta es una provincia que sobre la base de un proyecto productivo le está demostrando a la Argentina que el interior de la Argentina genera empleo, genera valor en el producto. Tercer PBI de la Argentina per cápita, Raúl, después de la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego y tienen que sentirse orgullosos que tienen recursos naturales y les quiere agregar valor. Por eso tanto trabajo en conjunto entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Minería y la provincia de Catamarca para agregar valor y generar empleo catamarqueño en toda la cadena del litio y otros minerales, pero sobre todas las cosas que piensa en un proyecto productivo. Acá en Catamarca hoy recorrimos la hilandería más importante tecnológicamente del mundo, la más moderna y avanzada del mundo que va a permitir que el argolón argentino no solamente abastezca la industria textil argentina, sino que nos permita vender trabajo argentino y catamarqueño al mundo. Y creo que cada peso que invertimos en rutas, en escuelas, en ampliación de la conectividad a Internet como en este caso para esta provincia, en el interior de nuestro país lo que estamos generando es igualdad de oportunidades, que es el verdadero federalismo. La Argentina que soñamos es la Argentina del abrazo frente a aquellos que nos quieren dividir. La Argentina que soñamos es la Argentina de la esperanza y el desarrollo federal frente a aquellos que promueven el odio y la violencia. La Argentina que soñamos es la de la inclusión con federalismo. Y el verdadero federalismo no se pregona, se ejercita invirtiendo. Y cuando invertimos en los productores del interior de Catamarca, en la conectividad de Internet, en las rutas, en las escuelas, en el desarrollo tecnológico y biotecnológico de la provincia, lo que estamos generando es arraigo. Soñamos con una Argentina en la que cada catamarqueño, nazca donde nazca, sueñe con crecer, estudiar, trabajar, desarrollarse y morirse en suelo catamarqueño por su propia elección, porque tiene oportunidades. Ese trabajo lo tenemos que construir juntos. Vencer las dificultades de hoy, porque sabemos que lo que viene mañana es mejor. Y lo hacemos juntos. Recién escuchábamos un ejemplo de la producción láctea de Catamarca. Y de alguna manera, en esa valentía de reabrir mercados, de reabrir PYME, de buscar ganar con generación de valor y con la búsqueda de las nuevas costumbres de la gente, la posibilidad de generar trabajo y productos de la región para la región. De alguna manera, lo que nos demuestra es que en la Argentina nos sobra talento, nos sobra capital humano, nos sobran oportunidades y lo que tenemos que hacer es juntos. Sector público y sector privado. Nación, provincia y municipios. Campo, industria, interior y puertos, trabajar abrazados pensando en el desarrollo de la Argentina. Gracias, Raúl, por el trabajo juntos. Gracias por soñar y por creer en la Argentina, Dayana. Y por creer en tu provincia. Ojalá tengamos miles de ejemplos como vos. Y gracias a todos los catamarqueños. Porque con el trabajo de todos los días, muestran que el interior del interior es el que va a poner de pie a la Argentina. Sigamos adelante.